Telemicro Internacional te lleva a la mejor programación. De lunes a viernes, a las 5 de la mañana, la opción de la mañana. A las 6, matinal. A las 9 de la mañana, aprendiendo a vivir. A las 10, la belleza es mía. A las 12 del mediodía, de extremo a extremo. A las 4 de la tarde, agenda VIP. A las 5, a diario. A las 6 de la tarde, noticias Telemicro, primera emisión. A las 7 de la noche, cero estrés. A las 8, qué noche. A las 9, QTV. A las 10 de la noche, los dueños del circo. A las 11, noticias Telemicro, segunda emisión. Los sábados a las 6 de la mañana, mil historias. A las 7, vivir feliz. A las 8 de la mañana, vine a ver. A las 9 de la mañana, George Internacional. A las 12, sábado extraordinario. A las 3 de la tarde, música digital. A las 4, migración. A las 5 de la tarde, Santo Domingo Invita. A las 6, conexión Caribe. A las 7 de la noche, boca de piano. A las 8, a reír con Miguel y Raymond. A las 10 de la noche, zona 5. Y a las 11, objetivo 5. A las 12 de la madrugada, típico TV, lo mejor de la música autóctona. Y los domingos, a las 6 de la mañana, Deportes Interfonsoreña. A las 7 de la mañana, Actualidad Jurídica. A las 8, principalmente. A las 9, Arramatabla. A las 10 de la mañana, Geisha. A las 11 de la mañana, La Respuesta. A las 12 del mediodía, Aquí es la Cosa. A las 3 de la tarde, Mi Pueblo por Dentro. A las 4, Iluminando el Camino. A las 5, El Corazón de la Medicina. A las 6, Primera Clase. A las 7, Efecto Brush TV. A las 8 de la noche, Formalmente Informal. A las 9, Titirimundati. A las 10, Lo Último. A las 12 de la medianoche, Mortales. A las 10, Lo Último.